Yo normalmente la canción del verano la pillo con ganas y a mediados de julio, o sea... Es como, pero por favor... Bueno, pues es el caso de Liliana, una oyente que dice que sí, que hay una canción que detesta muchísimo. ¿Adivináis cuál es? No lo vais a acertar. Satisfaction de Benny Benassi. ¿Recordáis esta canción? No, 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 para nada, para nada. Dice que el vecino de arriba se compró un equipo de música, al parecer, y a todo el que iba a verle le enseñaba la potencia que tenía con la cancioncita de Marras, que llegué a odiar. A él también le odiaba, de paso, por Cansino. Esta canción la podemos ver en YouTube, de hecho la vamos a colgar, ¿verdad?, en el grupo. Claro, claro, y yo os la voy a poner para que recordéis de qué canción se trataba. No tenemos copyright de esta canción, ¿no? Esta canción vale ponerla. Unos segundos. Mira, ¿eh? Mira. ¿Os acordáis de esta canción, verdad? Vale, vale, vale. ¿Cuántos segundos se paga? ¡Ya está! ¡Fuera, ya está! ¡Fuera, ya está! ¡Ya está! Oye, oye, 15 euros que nos hemos ahorrado. Claro, ¿eh? ¡No, ya está! ¡Fuelver, ya está! Gracias.